Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Tantas veces me mentí, mil disfraces conseguí, suplicaba por encajar, un amor poder ganar. Ya no quiero cambiar, ver mi magia escapar, ni temer adónde voy. Dejo mis pies dancer, poco a poco volar, conquistando lo que soy. Dejo mis pies dancer, poco a poco volar, conquistando lo que soy. Que tengo un lugar donde me aman de verdad. Ya no quiero ocultar, lo que me hace vibrar, ni temer mi corazón. Dejo mis pies danzar Pura electricidad Conquistando lo que soy Transparente Quiero verme Transparente Al moverme Lo que siempre fui Puedo revivir Transparente Quiero verme Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Ser real Tanto busqué y me enredé Tanto busqué y me enredé Hasta volver todo mi ser Transparente Transparente Quiero verme Tanto busqué y me enredé Lo que siempre fui Puedo revivir Tanto busqué y me enredé Tanto busqué y me enredé Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Me queda bien, se siente bien Transparente Este 2021 La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta Promete cumplir con sus audiencias Las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo Tendremos un enorme despliegue territorial Conciertos en tiempo real Entrevistas Conversatorios Exposiciones virtuales Presentaciones artísticas Lanzamientos de libros Y campañas de salud mental La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales Las escuelas artísticas de la Corporación Cultural de Antofagasta les dan la más cordial bienvenida a nuestra comunidad educativa para comenzar el año académico 2021 Contamos con un selecto plantel de profesoras y profesores Quienes motivados por la pasión de enseñar todos los conocimientos artísticos y culturales en nuestros alumnos Para generar un polo de desarrollo en nuestra ciudad de Antofagasta Te invitamos a sumarte y ser parte de nuestra escuela de música, escuela de ballet y escuela de bellas artes Toda la información en www.culturaantofagasta.cl y en nuestras redes sociales Escondida BHP presenta La temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021 La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte Vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo Desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar Desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad Desde sus televisores en Cultura Antofagasta Por Fanspage y Youtube Live Orquesta Sinfónica de Antofagasta Escribiendo su historia rumbo a sus 60 años Siempre junto a ustedes